Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, como ya dije el otro día en la comunidad de aquí de YouTube pues el siguiente vídeo iba a ir dedicado al Snyder Cut a comentar esas escenas eliminadas que se quedaron fuera del metraje que vimos en cines de la película, es decir, de la versión de Josh Bueno y que son pues escenas que el propio Zack Snyder ha confirmado que había en la película también ha habido muchas filtraciones, ha habido comentarios, hay storyboards y a partir de ahí pues se han ido montando muchísimas escenas que teóricamente vamos a ver en la película hay una importante cantidad de escenas, han filtrado muchísima información y si hiciésemos el vídeo con todo eso pues podríamos estar aquí bastante tiempo así que lo que hemos decidido hacer en el blog es pues por un lado publicar una serie de entradas con un detalle, con mucha descripción de cada una de esas escenas y cómo podrían encajar en la película comparando en muchas ocasiones la versión del cine con la versión de Zack Snyder y por otro lado pues tocaría este vídeo que aquí estáis viendo donde yo quería pues destacar una serie de cosas que son las que considero más importantes que va a incluir la versión de Zack Snyder o por lo menos lo que él ha dicho en el pasado que había y que se quedó fuera de la película y que supuestamente pues vamos a ver en esa versión del año que viene de HBO Max este repaso está dividido en 8 apartados y además os voy a poner en la descripción del vídeo pues cada uno de esos puntos con sus respectivos minutos para que podáis saltar directamente a cada uno de ellos por si queréis ir concreto a alguna escena en particular o a algún tema en concreto evidentemente yo recomiendo ver todo el vídeo pero bueno por si queréis hacerlo de una manera mucho más rápida por si solo os interesa algún tipo de cuestión en particular y nada dicho esto pues dentro, dentro, adelante evidentemente toca advertir de spoilers antes de hacer nada de esto incluso no sé si este tipo de vídeos y todo este tipo de informaciones nos va a destripar demasiado pues lo que vamos a ver en la versión del año que viene de la película el aliciente que tiene pues es que lo vamos a ver en movimiento y por tanto pues esto tiene también su intringulis tiene su atractivo por ver la película aunque sepamos en cierta forma lo que va a pasar antes de nada decir hay tanta información que hasta es fácil perderse porque incluso hay muchísima información contradictoria muchas veces tenemos storyboards o artes conceptuales o comentarios del propio Zack Snyder confirmando determinados acontecimientos pero hay veces que hay cosas que están un poco en el aire a lo mejor si se sabe que hay determinado elemento pero en torno a cómo se describe la escena no está del todo claro así que está todo también un poquito en el aire yo he intentado ser lo más estricto posible y basarme en la información pues más certera que he encontrado pero evidentemente si veis algo raro pues decírmelo en los comentarios y bueno pues se pone el comentario destacado también para saberlo porque ya digo yo he intentado indagar lo máximo posible y contrastando todo lo máximo posible así que sobre eso es lo que he ido comentando o mejor dicho lo que voy a comentar en este vídeo así que nada comenzamos con los puntos evidentemente comenzamos con una de las escenas que sabemos que va a ser uno de los grandes cambios de la película y es esa escena de la invasión a la tierra ese flashback que cuenta Wonder Woman y que si tenemos en la película solo que allí está protagonizado únicamente por Stephen Ward por el villano principal de la película ¿qué pasa? pues que Zack Snyder quería colocar en esa escena también a Darkseid o mejor dicho una versión más joven de él que era por entonces Usax una versión que es mucho más pequeña que la versión que finalmente veíamos en la película cuando digo pequeña me refiero a una versión pues menos musculosa y una versión pues menos desarrollada por decirlo de alguna forma del villano pues lo que se sabe esa escena o mejor dicho esa secuencia iba a ser mucho más larga iba a tener muchos más minutos iban a aparecer pues muchísimos más personajes íbamos a tener a muchos más humanos más adelante, más muertes pero sobre todo el gran atractivo es ver a Darkseid eso no significa que Stephen Ward no iba a estar él iba a estar también allí como lugar teniente de Darkseid pero evidentemente el gran atractivo pues es tener a Darkseid como villano además íbamos a tener un enfrentamiento entre Ares y Darkseid no obstante no se han filtrado muchos detalles pero entiendo que a nivel general la secuencia pues va a ocurrir de una manera bastante similar a la versión que vimos en cine así que ahí realmente pues el atractivo es únicamente como digo tener a Darkseid otro punto muy importante es Cyborg sabemos que iba a tener una importancia muy importante y aunque se preparaba la película en solitario del personaje aquí iba a tener un rol principal de hecho el propio Zack Snyder llegó a decir que Cyborg iba a ser un poco como el corazón de la película en torno a lo que iba a girar todo y no es para menos porque bueno, pues el tema de las cajas madres afecta directamente sobre él no sobre su origen posiblemente el tema del origen en los que más se quedó en el aire se iban a contar toda la historia de origen de Cyborg que ya se avanzó en Batman V Superman y aunque se robó muchísimo material todo eso se acabó eliminando qué vamos a ver en concreto qué cosas sabemos que por lo menos están rodadas pues aquí podemos comentar como por ejemplo había escenas de Víctor jugando un partido de fútbol y como incluso pues ganando el partido impresionaba a su madre pero él se sentía triste porque su padre no había podido ir a verlo porque estaba trabajando veamos a la escena en la que Víctor tiene un accidente de coche discutiendo con su madre por la ausencia de su padre durante el partido y eso provocaba el accidente de tráfico en el que muere la madre de Víctor y él acaba gravemente lesionado y también íbamos a ver pues con muchísimo más detalle cómo se produce esa resurrección esa reconstrucción de Víctor con las cajas madres y que es algo que se intuye o por lo menos se avanza en Batman V Superman pero que se iba a ver con muchísimo más detalle en la película Liga de la Justicia sí se sabe además que como planteó Snyder esta escena pues iba a ser un poco más cruel un poco más dura a la vista de lo que hemos visto en la versión de Josh Wenham de Liga de la Justicia además de esas tres escenas que yo las considero las más importantes del personaje hay otros momentos que también podríamos pues destacar o por lo menos yo creo que debemos mencionarlo rápidamente como por ejemplo íbamos a tener pues más escenas de Víctor aprendiendo a usar sus poderes no sus recién adquiridos capacidades tecnológicas como poder volar como poder conectarse a cualquier ordenador como por ejemplo poder transformar sus brazos en armas pues todo este tipo de cuestiones que se quedan más en el aire en la película igualmente íbamos a ver algunas escenas con parademonios por ejemplo cuando los parademonios se llevan a sus padres y él se queda mirando desde una ventana o por ejemplo cuando Víctor escondía la caja madre de un parademonio y se llega a ver su brazo cañón es decir había varias escenas de Cibor que sin llegar a ser un arco grande pues también nos permitían más momentos o más segundos de Cibor en la película otra escena de la que he encontrado por lo menos evidencia en forma de storyboard pero no sé si se ha llegado a rodar era una secuencia en la que Cibor le explicaba al resto de la Liga de la Justicia pues todo el tema de las cajas madre en concreto pues le enseñaba como estas fueran descubiertas por los nazis y como estas acabaron al final en manos de Star Labs y a partir de ahí pues le salvaron la vida a Cibor otro elemento importante de Cibor en la película en esa línea de que iba a ser el corazón de la película son el tema de sus visiones iba a tener varias visiones a lo largo de la película mínimo pues teníamos una escena al final una visión al final en el tercer acto iba también a haber una visión en el momento de la resurrección de Superman ahí en el momento en el que están haciendo la cuenta atrás Cibor iba a tener una visión en la que ve una versión por así decirlo extendida de la pesadilla que ya se avanzó en Batman V Superman y es donde Cibor descubre qué es lo que ocurre si la unidad se llega a formar si se completan los pasos que quiere hacer Stephen Wall lo que puede desencadenar todo esto eso se va a ver a modo de visión y es ahí también donde Cibor empieza a ser consciente de la amenaza que supone Darkseid para la Tierra el tercer punto que destaco es la resurrección de Superman o mejor dicho cuando ya la han resucitado esto lo tenemos en la película, en cines pero si va a ocurrir ligeramente diferente digamos que la esencia como tal sí está pero sí va a ser diferente la versión de Snyder esta se planteó como una secuencia más larga había algunas diferencias como por ejemplo la batalla que vemos en la película pues iba a ocurrir realmente de noche también iban a estar los militares implicados y de hecho se llegan a ensarzar en una pelea contra Superman y igualmente íbamos a tener un Superman desorientado ahí jugamos un papel importante Lois Lane es algo que vemos también en la película en la versión de en cines pero iba a tener muchísima más importancia Lois Lane como la secuencia también se planteaba como más larga pues iba a tener mayor carga dramática y el papel de Lois se iba a hacer notar muchísimo más porque iba a ser gracias a ella pues como iba a ir recuperando los recuerdos poco a poco y no iba a ser algo pues tan drástico como lo vimos en la versión en cines además aquí es donde encaja pues ese traje negro de Superman y hasta que Snyder lanzó una imagen de Superman con el traje negro también hemos visto la escena eliminada en la que Clark Kent entra en la nave y ve el traje negro de Superman y teóricamente lo va a llegar a portar en esta película aunque no hay muchos detalles más sobre esto al menos oficialmente hablando como cuarto punto pues comento el tema de Aquaman con Mera y con Volko porque había una serie de diferencias en las dinámicas de estos personajes antes de eso es decir que en la escena que iba a ver en el fondo marino con Stephen Wall recuperando las cajas madres pues se planteó también como una secuencia mucho más larga y va a haber más parademonios implicados y también con más muertes de estos además de eso como digo las conversaciones o los diálogos entre los personajes se plantearon de manera diferente y por ejemplo en la versión en cine se eludió una conversación que mantiene Mera con Aquaman en la que ella le pide a él que se quede en Atlantis porque no se fía demasiado de lo que puede llegar a hacer Orn en ese momento es donde hubiese aparecido Volko y también pues le deja caer o le implora esa petición pero pues Arthur decide irse a la superficie para seguir ayudando a los miembros de la Liga de la Justicia además al final de la película cuando ya ha terminado todo Mera nuevamente acude a Aquaman para pedirle que por favor se quede en Atlantis para ayudarle sin embargo Aquaman decide no irse para Atlantis y le dice que va a buscar a su padre de a Thomas Curry esta escena hubiese servido además para conectar en cierta forma con lo que vemos en la película individual de Aquaman y que como sabemos pues se quedó un poco desconectada de Liga de la Justicia aunque es cierto que en la película de Aquaman se hace un pequeño comentario a los acontecimientos que vimos en Liga de la Justicia el último acto de la película también tiene bastantes diferencias entre la versión de en cines y la versión de Zack Snyder pero yo comentaría principalmente dos ideas la primera sería pues que Stephen Ward prácticamente liquida a Cibor y además de una manera bastante cruel lo destroza por completo y además le llega a arrancar el brazo es decir prácticamente pues acaba con él sin embargo Flash pues recoge los pedazos que quedan de Cibor y se los lleva a la Batcueva con la esperanza de poder salvar a Cibor la otra escena o por lo menos lo que yo más destacaría sería la muerte de Stephen Ward porque se planteó de manera muy 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 diferente y aquí era realmente Aquaman quien le acaba clavando la lanza a Stephen Ward por la espalda y cuando lo lanza por los aires hacia el portal pues Wonder Woman intercede por medio y con su espada le corta la cabeza de forma que por el portal únicamente acaba pasando la cabeza de Stephen Ward que además acaba rodando sobre los pies de Darkseid y es ahí cuando la Liga de la Justicia ve por primera vez más allá de visiones y de otro tipo de cosas ven de manera directa a Darkseid que pues como digo tendría la cabeza cortada a Stephen Ward en sus pies como dije antes también en este tercer acto es cuando Cibor tiene una de las visiones y es la que en la que ve a Darkseid y ve también parte de la pesadilla de Batman V Superman como sexto punto tenemos el tema de Linterna Verde y reconozco que este es uno de los temas pues más complicados porque no he conseguido encontrar evidencias por completo pero sí he encontrado muchísimas pistas que apuntan en esta línea lo que sí es oficial es que Zack Snyder ha dicho que mínimo había dos linternas verdes no sólo el que tenemos en la escena plasma de la invasión a la Tierra sino que hay otro linterna verde más ¿cuál es ese? pues es lo que todavía él no ha revelado pero ¿qué pasa? que sí hay pues muchísimas pistas pero también estoy escuchando informaciones contradictorias ¿qué es lo que he escuchado? o por lo menos ¿qué es lo que he encontrado? una de las teorías es algo que se comentó incluso antes del escenario de la película y es ese momento que vemos en el que pues Alfred está trabajando y de repente ve que alguien llega él se sorprende y le dice ah me dijo Bruce que vendrías y espero que no sea demasiado tarde no una frase por el estilo y se decía que se veía un destello verde que se reflejaba en las gafas de Alfred y se decía que podía ser linterna verde ¿qué pasa? que esa escena posteriormente se lanzó y se montó con Superman entonces aquí ya pues empieza a haber varias teorías unos dicen que siempre fue Superman desde el primer momento y otros dicen que no que eso se cambió y ahí era linterna verde pero se acabó cambiando por Superman la otra teoría o comentario como lo queramos decir que he escuchado es que realmente la aparición de linterna verde se produciría como escena post crédito es decir al final y veríamos a dos linternas verdes concretamente a Thomas Reed y a Kilowatt apareciéndose pues de noche a Bruce Wayne a Batman bueno pues no hay más detalles eso es lo que se sabe ¿qué ocurre? que aquí tenemos un tercer elemento que genera también ciertas incongruencias que yo termino de cuadrar del todo y ¿cuál es ese elemento? pues es el actor Sam Benjamin ¿quién es este actor? pues ¿quién se supone que interpreta a Hal Jordan en la película? el propio Sam Benjamin ha confirmado que él ha rodado escenas para la película y de hecho él dice que él formaba parte de una escena que a su vez formaba parte de un arco que podían suponer aproximadamente 20 o 30 minutos de película y que estos fueron eliminados de esta es decir que parece ser por lo que él describe de sus palabras que formaba parte de una escena una pequeña aparición pero que era parte de un arco más grande y que se eliminó esto es lo que a mí no me termina de cuadrar con las dos teorías anteriores porque si era la escena poscreto pues no tiene sentido un arco de 20 o 30 minutos y el tema de los 20 o 30 minutos únicamente los pudo llegar a encajar con lo que comentamos de ese visitante que viene a ver a Alfred y que realmente no fuese Superman sino un linterna verde en concreto Hal Jordan ¿qué ocurre? que Sam Benjamín dio también una pequeña descripción de su papel y es lo que a mí me desconcierta aún más según él pues él interpreta a un personaje militar que está en una escena con un villano y con un héroe y ahí se queda esto pues a mí me hace dudar muchísimo de que pueda encajar con las dos descripciones que antes decía ¿qué pasa? que el actor se ha jugado muchísimo con la idea de que él interpreta a linterna verde además de que hay algunas fotos en las que él pareció es impresionante cuando le han dejado algún comentario en Instagram o por ejemplo en Twitter pues él siempre ha contestado de una manera un poco dejando caer la idea por ejemplo con un corazoncito verde que quieras que no alude a la idea de linterna verde también se ha llegado a ver alguna imagen donde parecía que se intuía un vestuario o un traje de linterna verde pero la verdad es que más allá de eso no he conseguido encontrar ninguna evidencia si vosotros habéis encontrado algo más pues os lo agradecería si me lo pusiese en los comentarios porque evidentemente sería de agradecer no sé realmente si él va a ser linterna verde pero ya digo está claro que hay otro linterna verde y si es San Benjamin todo apunta que es una secuencia muchísimo más larga y que se iludió por completo de la película que serían esos 20 o 30 minutos a los que él hace referencia también es cierto que esos 20 o 30 minutos son aproximados eso lo comenta él y a lo mejor a él le dio esa sensación rodando a la película pero después montándolo pues no son realmente 20 o 30 minutos sino que pueden ser a lo mejor 15 minutos y ya está y fácilmente se ha podido eliminar eso de la película que vimos en cines y por último quería dedicarle un apartado en concreto a Dark Save ¿por qué? porque he comentado algunas cositas en los puntos anteriores pero yo creo que este es el gran atractivo de esta película ver a Dark Save y creo que es importante saber que salvo que haya cambios es decir que Zack Snyder cambie sus planes respecto a lo que quería lanzar en esta película de Liga de la Justicia hace unos años teóricamente a Dark Save no lo vamos a ver como tal peleándose con los miembros de la Liga de la Justicia si lo vamos a ver bastante en la película lo vamos a ver en esa secuencia flashback que he comentado antes lo íbamos a ver a través del portal como digo en el último acto también se dice que íbamos a ver varios momentos de él con Stephen Wolf muy rollo el papel que tuvo Thanos en algunas de las películas de Marvel Studios pues apareciendo así muy brevemente y comentándole a Stephen Wolf pues qué hacer y además que sería como el elemento motivador para Stephen Wolf para hacer la invasión y proseguir con sus planes además aparecerían varias visiones no solo la de Cibro sino también en otra en la que tentaban a Superman con ir a Apocalypse pero más allá de eso no va a tener un papel pues especialmente importante va a ser como la mente que está por detrás orquestándolo todo pero creo que es importante que nos concienciemos de que no vamos a ver una escena de lucha de la Liga de la Justicia contra Darkseid salvo que haya cambios y Isaac Schneider decida de alguna manera pues incluir más escenas que él había pensado para otra película y meterlo aquí pero yo creo que resultaría un poco forzado tal y como está planteada la película porque no era para presentar a Darkseid como el villano al que derrotar sino como un futuro villano era para sembrar su futura aparición en las películas en el cine de DC además de lo dicho pues hay muchísimas más cosas y bueno no me quería entretener mucho más para no extender muchísimo más el vídeo pero sí las quiero comentar por lo menos rápidamente para que sepáis para que todos recordemos que van a haber esas escenas en esta película ¿cuáles son esas escenas? o esos momentos que vamos a ver bueno pues vamos a tener pues más de la de la búsqueda de Bruce de Arthur que es algo que se recortó muchísimo en la película de en cine vamos a tener también más temas de la investigación de Batman sobre los parademonios porque por ejemplo toda la escena de inicio que vemos de Batman con el parademonio eso es parte del metraje de Josh Wedon no de Zack Snyder y por ejemplo también agregó el tema de que de que los parademonios pueden oler el miedo se le va a dar muchísima más fuerza dramática a la muerte de Superman en lo que respecta a Lois que es algo que en la película pues no terminan de resolver del todo incluso en una escena con Martha Ken que es algo que en la película pues acaba casi con bromas entre ellas no iba a tener muchísima más un tono más triste en la versión de Zack Snyder y de hecho precisamente en esa relación de Lois y Martha es cuando se iba a revelar que el general Sandwick era realmente Martin Manjunter una gran revelación esta escena recordemos que no está rodada es decir la parte del general Sandwick convirtiéndose en Martin Manjunter no estaba rodada era algo que iría a rodar Zack Snyder en la fotografía adicional y eso se quedó en el aire teniendo en cuenta que todavía pues hay muchísimas pistas que nos dicen que va a haber fotografía adicional pero tampoco es algo que confirmen oficialmente pues bueno pues está ahí no sabemos si realmente lo vamos a acabar viendo o si se va a hacer algún parche de alguna forma para poder ver a Martin Manjunter en la película igualmente se iba a explicar la visión que tiene Bruce Wayne de Barry en Batman V Superman que es algo que tenemos ahí que no llegamos a entender del todo pues aquí se iba a explicar con muchísimo más detalle igualmente íbamos a tener la escena en la que Barry salva a Iris West que recordemos fue un personaje que se eliminó por completo de la versión en cine de hecho el personaje podría ser recasteado es decir podrían buscar una nueva actriz de cara a la película individual de Flash o por lo menos eso es lo que venía sonando últimamente y por último teníamos el cameo de Ryan Choi que ya es algo que sabemos que vamos a tener la película ya se presentó como el director de nanotecnología en Star Labs y que supuestamente pues lo vamos a ver ayudando al padre de Víctor de Cibot en varias escenas aunque tampoco está todavía confirmado qué papel va a tener eso sí se sabe que va a ser únicamente un cameo y ahora para presentarlo en las películas de DC y no sabemos si en un futuro pues relativamente corto y vamos a verlo como Atom finalizar comentando que no es una escena como tal pero sí el tema de la banda sonora la banda sonora que escuchamos en la película en cines no era la que originariamente se pensó para la película porque de hecho Zack Snyder contrató a Junkie XL para hacer esta banda sonora de hecho el octubre de 2019 confirmó que ya la había terminado sin embargo Josh Whedon decidió cambiar por completo el compositor y echó a mano de Danny Elfman para que hiciese esta banda sonora es lógico pensar que estando ya completada pues Zack Snyder echará mano de ella para usarla en la versión que veamos el año que viene de su película y hasta aquí todo ya digo un rápido repaso por cada una de esas escenas evidentemente hay muchas más para eso os emplazo a ver las diferentes entradas que vamos a ir publicando en el blog a partir de este sábado y si ya si sabéis de alguna escena que yo no he comentado con suficiente detalle o que es diferente porque hay otras evidencias que yo no he encontrado pues evidentemente comentadme en los comentarios estaré muy agradecido para finalizar os dejo la pregunta de que escenas son las que más tenéis ganas de ver cuando veamos esta película el año que viene en HBO Max y bueno hasta aquí todo espero que os haya gustado el vídeo en ese caso por favor un like que ayuda muchísimo y evidentemente suscribirse nos seguimos viendo adiós y y Gracias por ver el video.